saludo mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y hoy estaré hablando sobre algunas monedas que son valiosas los quarters con duplicación de hecho estas monedas que se consideran raros se pueden encontrar en el cambio de bolsillo bueno si usted es persistente y estos tipos de duplicación es un tipo de variedad que se acuña en las monedas y como resultado existirán varios tipos no varios ejemplos de la misma variedad estas duplicaciones se producen cuando el diseño de la matriz se duplica debido a un percance en el proceso descentrado y tal vez se pregunte cuál moneda quarter con duplicación debo buscar le mostraré varias monedas con imágenes para que tengan una idea de las monedas que deben buscar hablaré primero de la moneda de 1934 el washington quarter con duplicación de hecho se dice que esta moneda es el más popular con el error de duplicación comparado con las monedas washington quarter de plata anteriores a 1965 y esta duplicación lo van a encontrar en el lema en god we trust esto se puede observar con una dispersión significativa entre las letras en la parte superior izquierda de las letras principalmente en las inscripciones la duplicación es fácilmente evidente a simple vista lo que hace que esta duplicación sea más fácil de detectar sin usar una lupa para monedas para esta moneda de 1934 washington quarter con duplicación pueden valer alrededor de 50 dólares en monedas circuladas y si las monedas están sin circular casi nueve cita pudieran estar aproximadamente mil dólares o más ahora hablaré de la moneda de 1936 el washington quarter con duplicación también se puede conseguir duplicación en estas monedas en el lema en dios confiamos en god we trust así como se puede ver en la leyenda libertad liberty sobre la cabeza de washington y los valores pueden variar para las monedas en circulación en grado medio pudieran estar alrededor de 150 y si la moneda estuviera en grado sin circular estaría alrededor de 500 dólares o más dependiendo su grado o condición y esto lo voy a incluir en todas las monedas que voy a mencionar recuerden que el grado la condición es bien importante y su precio puede variar a consecuencia de de su condición ahora hablaré de la moneda de 1937 washington quarter con duplicación en esta moneda se puede observar una fuerte duplicación en el lema en dios confiamos así como en la fecha de 1937 y este tipo de duplicación es evidente incluso sin el uso de una lupa para una moneda en circulación media pudiera estar aproximadamente en 175 y en grado sin circular estaría aproximadamente de acuerdo a su grado en más de dos mil dólares seguiré hablando sobre la próxima moneda de 1942 de el washington quarter con duplicación y este tipo de error se ve significativamente en el lado anverso de la moneda en el lado de la cabeza y en el lado reverso la duplicación se puede observar en el lema en god we trust y en la leyenda liberty a veces se puede ver duplicaciones en la fecha ojo con eso y los valores comienzan alrededor de 300 dólares en grados circulados y si nunca ha estado en circulación pudieran estar aproximadamente en 5 mil dólares para algunas monedas veamos ahora la moneda de 1943 washington quarter con duplicación estas duplicaciones se puede decir que son muy fuertes especialmente en el lema en dios confiamos libertad y la fecha en cuanto grado condición bueno todo dependiendo de su condición comenzará alrededor de 500 dólares y me refiero en grado de circulación y si supera los 5 mil sería para las monedas no circuladas hablemos ahora de la moneda de 1943 ese washington quarter con duplicación se puede ver el error en la duplicación fuerte en el lema en dios confiamos libertad y ligeramente en la fecha de 1943 para las monedas que han estado en circulación pudieran estar los precios aproximadamente en 175 dólares y sin haber estado en circulación pudieran estar aproximadamente en más de 750 dólares seguiré hablando de la otra moneda tal como la de 1964 de washington quarter con duplicación y se sabe que existe varios tipos de troqueles duplicados entre las monedas de este año de 1964 de hecho uno de los más valiosos es una moneda producida en denver de este año y su duplicación es fuertemente exhibida en el lado reverso de la moneda donde dice of america y también dólar es tanto su duplicación que no es necesario utilizar una lupa porque se se ve evidente su duplicación el valor es alrededor de 100 dólares para un grado medio en circulación pero si nunca ha estado en circulación pudiera alcanzar más de 250 dólares veamos la próxima moneda y esta es la del año 1965 Washington quarter con duplicación aunque este tipo de error en esta moneda se considera raro pero muestra una tremenda duplicación en el lema en dios confiamos y libertad la extensión generalmente está hacia arriba lejos de las letras y es distinta si la moneda está en circulación media tiene un precio aproximado de 400 dólares y si estuviera sin circular pudieran alcanzar aproximadamente hasta más de 600 dólares veamos la próxima moneda del año 1976 de Washington quarter con duplicación el error de duplicación en esta moneda bicentenario es extremadamente raro y valioso debido que es un error de duplicación fuerte en el lema libertad sus valores comienzan alrededor de 800 dólares puede variar otra moneda que no queremos pasar por alto es la moneda del 2005 Washington quarter de Minnesota con duplicación en esta moneda pudieran encontrar diferentes diferentes tipos de duplicación y podrían ser duplicaciones menores que obtienen poca prima pero si su duplicación es particularmente fuerte pudiera estar aproximadamente entre 50 dólares a 100 dólares obviamente dependiendo su grado condición por último quiero hablar de la famosa moneda del 2009 el Washington quarter de Washington quarter del distrito de Columbia con duplicación y y es una moneda muy interesante su duplicación en esta moneda de hecho pudieran tener algunos tipos de errores tanto en la moneda producida del 2009 P la que fue producida en Filadelfia y la del 2009 D la que fue producida en Denver que involucra la duplicación más evidente cerca del centro en el lado reverso de la moneda claramente se ve los detalles de la duplicación incluyendo las letras las teclas del piano y los dedos del Duke Ellington y quiero que sepan que los precios de estas monedas con duplicación pueden variar en valor pero el más raro y valioso es una moneda quarter del distrito de Columbia del 2009 D con las letras ELL en Ellington parte del teclado de piano y el panel debajo de las teclas ambos espectacularmente duplicado y en un ángulo severo hacia abajo y hacia la derecha de la imagen principal esta moneda del 2009 D Washington quarter con duplicación se ha llegado a vender por más de 100 dólares espero que todas estas monedas quarter con duplicación sean una inspiración para que continúen haciendo su búsqueda de monedas con estos tipos de errores que pudieran aparecer no se confundan con una duplicación lo que le dicen en inglés double die con una duplicación de máquina que son más comunes y su valor es mucho menor tengo un vídeo que hablo sobre la diferencia y les dejaré el link de ese vídeo en la cajita de información aquí abajito del vídeo espero que hayan podido sacar provecho de toda esta información sobre la duplicación y por favor déjenme en un comentario para ver qué les pareció si les agradó este vídeo o si fue útil muchas gracias si ha llegado hasta aquí y gracias por siempre compartir mis vídeos en sus redes sociales recuerden que siempre les dejo mi dirección postal para todos los que desean escribirme para asesoría saludarme o enviarme alguna donación muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye